¿Qué onda lo de Fabiola? Chicos, es vergonzoso. O sea, estoy pasando como un nivel ya que se me va a romper el vergonzómetro ajeno. Le están queriendo hacer una lavada de imagen a Fabiola que da vergüenza. El documental que se autotitula La Verdad, como si ella... ¿Cuál es la verdad que va a contar? ¿Cuál es la verdad? ¿La que nos contó el día que hizo el Zoom, que festejó el cumpleaños, diciendo que iba a ser un Zoom y que lo contó a través de los organismos públicos, como las agencias de noticias estatales, que bancamos todos nosotros, como Telam? Esa se suponía que era la verdad. ¿Qué verdad? Cuando dijo que era una fake news, que era Photoshop, tampoco fue. ¿Qué verdad? Cuando apretaron a los invitados haciéndoles entregar los celulares, corriéndolos con problemas en la justicia que iban a tener. ¿Qué verdad? La de Alberto saliendo a decir que fue un brindis, que él pasaba y solo saludó y justo le sacaron una foto y participó en la comida que duró casi seis horas. Ya nadie les cree, Fabiola ni Alberto Fernández, nadie les cree. Vida de austeridad. A mí me encantan los amigos generosos que tienen Alberto y Fabiola, ¿no? Que le prestan un departamento en Madrid. No nos tomen de boludos. No nos tomen de boludos.